Hoy en Campeones vamos a hacer un repaso a algunos de los estadios más raros del mundo del fútbol. ¡Vamos allá! Empezamos por el Estadio Central de Ekaterimburgo, que a muchos os sonará por el último Mundial. La peculiaridad que pudimos ver durante el Mundial de Rusia era que necesitaban ampliarlo y para ello pusieron una grada supletoria que se salía literalmente del estadio y la imagen desde fuera era cuanto menos peculiar. Daba la sensación de que habían arrancado una parte del estadio y que estaba a punto de caerse y de hecho os tengo que reconocer que yo jamás me habría puesto en una de esas gradas. Por la forma de su construcción también tenemos un estadio muy especial en Turquía, el Timsa Arena, que pertenece al Bursa Sport. Como estáis viendo en pantalla, el club turco decidió que el cocodrilo que les define no solo sería su apodo, sino que también daría forma a su hogar. Y es que el arquitecto que se encargó de ello construyó un cocodrilo enorme alrededor de todo el recinto y el resultado final no puede ser más espectacular. Luego por dentro es un estadio más corriente, pero todos los que asisten a los partidos del Bursa Sport pueden decir sin miedo a equivocarse que se los ha tragado un cocodrilo. Y hablando de arquitectura extraña, en Sudáfrica tenemos el Mbato Stadium, cuya distribución de las gradas es una auténtica locura. Para poder dar cabida a los miles de espectadores que el Mbato Stadium tiene por capacidad, la disposición de todas las gradas es rarísima y es un caso único en el mundo, porque hay varias que parecen que están superpuestas e incluso con distinta orientación, dando lugar a un recinto deportivo que más que un estadio de fútbol parece un puzle descolocado. Aunque si queréis un ejemplo realmente especial, ese es el estadio de Cierno en Balogu, que aunque no lo haya pronunciado bien, eso es una guerra que ya doy por perdida. En lo más profundo de Eslovaquia encontramos un estadio que es único en su especie, porque pasa un tren entre la grada y entre el campo y de hecho es algo que no se ve en ningún otro sitio. Se trata de un tren que antes tenía propósitos industriales y comerciales, pero que ha acabado siendo un tren turístico y pasa cuatro veces al día, lo cual hace que en algún momento se acabe cruzando con los partidos de fútbol y eso es lo que hace que sea uno de los grandes atractivos de los partidos en ese estadio. Puede que sea incómodo para la visión desde la grada, pero también os aseguro que en vuestra vida vais a ver una cosa igual. Y cerramos con el Marina Bay Stadium de Singapur, cuya peculiaridad es que está literalmente rodeado de agua. Situado en la zona costera de la región es la grada la que está en tierra y el campo de fútbol sobre el agua, dibujando una estampa única en el mundo del fútbol. Y lamento deciros que es un estadio en el que solo se puede ver el fútbol desde el lado en el que la grada está en la tierra y si lo queréis ver desde el otro os vais a tener que dar un chapuzón. Y hasta aquí nuestro repaso a algunos de los estadios más raros del mundo del fútbol. Ya sabéis, si queréis una segunda parte os esperamos aquí abajo en comentarios para que nos lo digáis y también nos deis otros ejemplos. Y si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.